Ya nos vamos, de verdad, la quiere cantar y suba. No se lo empiezo más en el próximo video de ahí, para que sean atentos. Ya nos vamos. Le cae a Alejandro, ven con pinta más que el no está presente. ¡Vamos y nos ayúden! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! Otra. 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 Voy a ir. Las gamas. Nobles torques. Meroquia. Buena vuelta. Vale. Buena viejo. Vale. ¡Cualquier! ¡Esa se llama cualquiera!